Música Tan solo me traigo a la fe de ti Y no te veo por aquí Solo te quiero cuando veo Que tú me quieres para ti Ahora sí Su vida me está gustando Te enseñaré como tu interior Hiciste en todo lo que sepas Y dame por el tiempo la razón Ahora te das cuenta de todo Y yo lo cuento por los dos Ahora te da miedo perder Y me lo pides por favor Ahora sí Su vida me está gustando Te enseñaré como tu interior Insísteme todo lo que sepas Y dame por el tiempo la razón Solo creo lo que veo Y no te veo por aquí Solo te quiero cuando veo Que tú me quieres para ti Solo creo lo que veo Y no te veo por aquí Solo te quiero cuando veo Que tú me quieres para ti Te amo Te amo Te amo Te amo